¡Gracias! El problema es que hay mucha gente que ya si estos niños de la mayoría de la ciudad se va a guardar un minuto de silencio, está previsto que se guarde un minuto de silencio, el Chiverría. ...y perdió la vida con un monopatín. Cuando hacen el partido de las estrellas en el partido de fútbol 7 que en cuanto encaró hizo dos goles espectacular. ...cuanta la Roma, juega Karen B, Karen B para el Moro, se apoya en Roni, Roni con Morientes, Morientes que... ...en un ronde siempre, puede pasar, no vas a pasar, por lo menos en serio. Ahí va Luis Figo, el francés Karen B para Roberto Carlos, se va a animar al centro, qué buena rosa de Roberto, saca la defensa, sacó Marco Cassetti córner. Bien el córner, viene Luis Figo, ahora el Real Madrid, pero no acabó de ver al Moro. Ahí lo tienes, organizador Raúl, sin duda, ¿eh? Sí, pero queremos entrar muy por el medio y hay que abrir, ¿no? Con Amavisca y con Luis Figo es por donde les hemos hecho daño al principio y hay que intentarlo otra vez. Juega Amavisca, Amavisca al centro, la pelota es para Christian Karen B, Karen B con Raúl. Cuidado. Raúl pica, ojo a la carrera de Roni, se ha cruzado a Seti. Porque no ha ido, no ha ido a Seti, gracias. No le vamos a pasar ni una, tampoco a Quique Velasco, con la revista de Real Madrid Televisión. Más le vale jugar bien, ¿eh? Más le vale el rato que salga a hacerlo bien. ¡Vamos, Roni! ¡Vamos, Roni! Se marcha, se marcha Roni dejando, bueno, se cae el Bernabéu, que a vez que toca el balón Ronaldo se cae el Bernabéu. La pelota es para Figo, Figo que busca rápido, para que sea Damián o Tomás y el detalle de Ronaldo. El detalle de Ronaldo, ahí como anticipa y cómo se va del contrario. Ahí está, pero de nuevo para José Emilio, abre hacia la izquierda, llega Roberto Carlos, juega Roberto, tocando para Ronaldo. La verdad que, perdón la expresión, mola mucho narrar estos nombres. El balón para la izquierda y llega Roberto, Roberto en cara a Cafú, se para Roberto, la juega atrás, viene Roni, Ronaldo, Ronaldo con Raúl. Ahí aparezca, ¿eh? Esa es la que te decía yo, que tiene todavía esos siete metros que puede hacer mucho daño. Parecita, para Julio César. Buen detalle, ahora Michel aplaudiendo a la gente. Mientras tanto en el centro del campo, González Blanco deja atrás, la pelota es para Luis Figo. Figo que asoma el lono a tres cuartos, la aparece con Roni. ¡Roni con Figo! ¡Ha caído Figo! Bien, Mejia. Ojo a esta falta, ojo a esta falta. Este no me voy a protestando, evidentemente, yo creo que es tarjeta amarilla y ojo, ¿eh? Ahí está, con Cafú, ¿no? Cafú. Cafú, ah, pues si es Cafú, roja. Sí, sí, que no siga. Que se pase en forma esta vez. Mucha barrera, bien, mucha barrera. Es que yo no sé por qué no se quitan. ¡Oh, qué buena! Vaya primer toque de Ronaldo. ¡Ronaldo, Ronaldo! ¡Vamos, vamos! ¡Ronaldo para Figo! ¡Figo! ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué momento! Ahora en el terreno del juego. ¡Mira, mira, mira! ¡Concel, eh! Ahora está el disparo, pero vaya, vaya dolor. ¡Escuchen, escuchen! No ha podido hacer nada como la clava. Es que de cabeza, Moriendes, de los mejores rematadores que ha tenido realmente. Luis Figo. Otra que más que va a subir Michel Salgado y Luis Figo. Bien, Salgado. Salgado atrás para Ronnie. Ha retrasado un poco en su posición también para entrar y contacto un poquito más con el balón. Ronaldo. Y ha tocado tres o cuatro balones a primer toque ofreciéndose para hacer paredes con Ronaldo enorme. No, no, sí, ya te he dicho que con el balón... Y esa bicicletita que ha probado, ¿eh? Con el balón, con el balón, con el balón... ¡Atención porque se marcha Ronaldo! ¡Atención! Sí, señor. ¿Cómo le quieren en todos lados? O sea, aparte de qué jugador, lo grande que ha sido, la buena persona que es. Mira, hasta Rafa Guerrero le da un saludo. Sí, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!